Fíjese que estamos acá muy cerca del Cerro Ñelol, muy cerca también acá de la bandera Bicentenario. Estamos en dependencias de la Dirección de Educación Municipal. Porque usted estuvo conversando hace algunos días atrás con la Ceremi Educación respecto a algunas fechas del sistema de admisión escolar. Y nosotros también tenemos novedades en lo relacionado a la educación municipal. Fíjese que hay 2.500 cupos aproximadamente disponibles en educación municipal para aquellas familias, aquellos apoderados que quieran tener a sus hijos en un establecimiento público. Sobre esto y más, vamos a conversar de inmediato con Jacqueline Burdiles, directora del Departamento de Educación Municipal en Temuco. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos y conversar con nosotros. Hola, muy buenas tardes ya. Feliz de poder recibirlos porque de esta forma estamos comunicando a las familias de la Comuna de Temuco, ¿cierto?, la disponibilidad de matrícula en nuestros establecimientos desde las salas cunas hasta la educación técnico superior. Son 2.500, ¿no? Ese es el cálculo aproximado que se hace de cupos disponibles. Efectivamente, en lo que es el primer, segundo ciclo y en nuestros liceos técnicos profesionales tenemos una disponibilidad de 2.500 cupos, más los cupos disponibles que tenemos en las salas cunas y jardines infantiles, que tengo que decirles que la mayor concentración de cupos disponibles está en los niveles de sala cuna. Yo creo que es sumamente importante que las familias se abran a matricular a sus hijos, hijas, porque sobre todo en las salas cunas y en jardines infantiles tienen que ver con disminuir la brecha, ¿cierto?, de oportunidades que le podemos brindar a los niños y que además colateralmente eso significa que las madres pueden terminar sus estudios, pueden ingresar a trabajar de manera tranquila mientras sus hijos e hijas aprenden. Y en el primer ciclo, segundo ciclo y en los TP la verdad es que tenemos esa disponibilidad, tenemos un proceso donde las familias pueden acercarse a los establecimientos, también vamos a tener otro proceso en diciembre, pero no dejarlo esto para última hora, sino que poder organizarse y terminar un año, ¿cierto?, con todo el tema familiar arreglado en términos de dónde van a ir sus hijos el 2023. Directora, estos 2.500 cupos, ¿no?, están concentrados principalmente, no sé, en tercero o cuarto básico, ¿cuáles son los cursos donde hay más disponibilidad, por decirlo de alguna forma? Mira, la información que yo tengo en este minuto es la disponibilidad por establecimiento, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el Instituto Linsuco, el técnico superior, que tiene una disponibilidad de 169 matrículas. No nos olvidemos que los liceos técnicos, tenemos liceos técnicos en donde se da lo que es administración, lo que tiene que ver con toda la parte de tecnologías, también tenemos el tecnológico donde tenemos lo que es la carrera de automotriz, lo que tiene que ver con construcción. En el ICET tenemos enfermería, gastronomía, técnico en educación de párvulo, hotelería, y nos estamos abriendo a otras posibilidades también en la educación dual que es de los adultos, ¿ya? Entonces, la verdad es que tenemos una oferta súper variada para la familia, en donde nuestro acento para el próximo año, y así lo ha pedido nuestro alcalde Roberto Neira y también el consejo, ¿cierto? Es que privilegiemos todo lo que tiene que ver con la parte socioemocional, con el tema de la diversidad, la inclusión, estamos haciendo actividades muy entretenidas con el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y la responsabilidad que tenemos con la flora, la fauna, estamos trabajando con aulas en el bosque, estamos trabajando también con, y vamos a trabajar con todo el tema de tecnología en los sectores rurales, nos queda un desafío, ¿se acuerdan que el año pasado cuando hablábamos de qué pasaba con el internet, qué pasaba con las tecnologías? Bueno, decirles que hoy día la brecha que tenemos para el 2023 es solo de un 38%, ¿ah? Entonces hemos avanzado enormemente este 2022, estamos, ya se les ha entregado las tablets a los niños con, sobre todo los sectores rurales, con programas con software entretenido, lo vamos a hacer también para este verano, como una forma de reforzar, porque efectivamente hay un rezago en los aprendizajes, en matemática y en lenguaje, pero como el acento ha estado dado en la parte socioemocional, no quiere decir que no hemos hecho nada en la parte del conocimiento, pero vamos a reforzar de manera entretenida para las vacaciones. Directora, usted decía algo de que hay todavía fechas disponibles, ¿no? Pero se asume que, como usted bien lo decía además, la idea es tener este proceso finalizado antes de fin de año. Por ejemplo, ¿qué pasa si algún padre, algún apoderado, por X motivo, quizás desconocía la nueva plataforma del sistema de admisión escolar, al mes de diciembre no tiene todavía un establecimiento educacional para el próximo año? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en diciembre, del 14 de diciembre al 21 de diciembre, se abre la posibilidad de que las familias puedan acceder a los establecimientos educacionales y matricular a sus hijos, ¿ya? Si por alguna razón no se pudo hacer en esa fecha, la última opción está dada en enero. Y en enero se va a hacer aquí en el Departamento de Educación, vamos a avisar a través de nuestras páginas, ¿cierto? del departamento, los horarios. Vamos a trabajar de lunes a viernes matriculando. Así que oportunidades van a haber, pero el llamado a las familias es que puedan adelantar este proceso para que podamos terminar un año, ¿cierto? Ordenado a nivel de los hogares y también del Departamento de Educación, porque nosotros estamos planificando ya el 2023, estamos trabajando para el 2023 para la familia de la comuna de Temuco. Sí, y precisamente pensando en el 2023, mira ahí le viene un torpeito más. Pensando en el 2023, directora, ¿cómo estamos en lo relacionado para el próximo año, ¿no? En infraestructura, porque mucho se habló este año sobre temas de infraestructura y además la Escuela Armando Dufey está con una situación ahí media compleja. Bueno, el Armando Dufey, la verdad es que la comunidad, ¿cierto? La ciudadanía de Temuco sabe que ha sido materia de preocupación de nuestro alcalde, Roberto Neyri, también del Consejo. De hecho, ellos aprobaron un recurso importante para lo que tiene que ver con las infraestructuras de educación y en el Armando Dufey ya se entregó terreno y está trabajando la empresa en las reparaciones que tienen que ver con la techumbre, que tienen que ver con salas, pisos, pinturas. Ya también estábamos terminando la reparación de los baños del Armando Dufey. Son 700 millones lo que se está haciendo en la inversión. 300 millones sectoriales que son desde el Ministerio de Educación y 400 millones de infracción de parte del Departamento de Educación siendo apoyado también a través del municipio. Así que esperamos que el próximo año las familias del Armando Dufey, por sobre todo quienes son nuestro objetivo, que son los estudiantes, puedan estar en su establecimiento en buenas condiciones. Hoy día estamos atendiendo a 454 estudiantes aproximadamente, de manera presencial, disculpen, del establecimiento, en la Escuela Los Avellanos y también en el Bicentenario y en el mismo Armando Dufey, teniendo todas las medidas de resguardo, los que están en el Armando Dufey, para que la empresa pueda trabajar y no afecte, ¿cierto?, la seguridad e integridad de nuestros estudiantes. O sea, podríamos decir que ellos van a cerrar el año bajo esa modalidad, ¿no? Se va a cerrar el año bajo esa modalidad y el resto está de manera online. Ahora, también los talleres artísticos también se han implementado desde septiembre. Hoy día vamos a cambiar cierto lugar porque aquellos que se desarrollaban en el Armando Dufey se van a desarrollar en el Inca y en el mismo Germán Becker y otros en el Teatro Municipal. De hecho, la licenciatura ya está programada para que se desarrolle en el Teatro Municipal de los estudiantes del Armando Dufey. Estamos trabajando también para que sea una linda licenciatura en conjunto con el establecimiento. Este fin de semana hubo una corrida, una bicicletada, ¿cierto?, en donde participaron apoderados, estudiantes, los mismos profesores, los funcionarios. Yo creo que el Armando Dufey y su familia, de verdad, nosotros reconocemos el esfuerzo que como familias han hecho, pero también nosotros como municipio y desde el Departamento de Educación hemos hecho un tremendo esfuerzo para dar respuesta. No es lo que necesariamente todas las familias requieren, estamos claros, pero van a tener un establecimiento en condiciones como las que se merecen el 2023. Se garantiza eso, directora, ¿no?, que en marzo del próximo año van a estar en condiciones en el Curio Armando Dufey. Así es, aunque tengan que amanecerse y de lunes a lunes se va a trabajar, tenemos que tener nuestras puertas abiertas en marzo del 2023. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. Bueno, junto con saludar a la directora, Cristian, hay varias consultas. La primera de ellas es, dice, relación con los anuncios que ha hecho el Ministerio de Educación en orden a recortar en aproximadamente un 30% los presupuestos para los liceos de excelencia o bicentenario. ¿Cómo recibe esa información en el municipio de Temuco considerando que uno de los liceos más demandados hoy día en la enseñanza básica y media es precisamente los liceos bicentenario o el liceo bicentenario que es uno de los primeros que partió acá en Temuco, Cristian? Sí, directora. Es una situación compleja, ¿no? Considerando que además, como lo dice Miguel Ángel, son establecimientos bien con harta demanda, ¿no? De matrícula. Sí, la verdad es que efectivamente esa fue una información que se entregó desde parte del Ministerio, ¿cierto? Pero el desafío que nos tiene mandatado el alcalde Roberto Neira es que nosotros miremos a todos nuestros establecimientos como establecimientos de excelencia porque los estudiantes de la comuna de Temuco tienen que tener las mismas oportunidades. ¿Y ahí cuál es el llamado? El llamado es a tener buena asistencia. Estamos hablando hoy día de matrícula, no sacamos nada de que se matriculen los estudiantes y si después no asisten, ahí se generan dos problemas. El primero tiene que ver con el impacto que tiene el programa educativo sobre ellos. Un niño que no tiene una buena permanencia en el sistema educacional no va a tener buenos resultados. La subvención que nos entrega el Ministerio de Educación dice relación con la asistencia. Vamos a tener que buscar la manera, la fórmula, ¿cierto? Para que no se deprima la calidad de la atención que hemos tenido hasta la fecha. Estoy segura que el Ministerio de Educación buscará otras fórmulas para apoyar a la educación pública pública de cada una de las comunas y obviamente la que nos convoca a nosotros es la de la comuna de Temuco. Si no, habría que meterse la mano al bolsillo nomás, ¿no? ¿No quedaría de otra? Lo ha hecho el municipio. Después de muchos años, nuestro alcalde, en conjunto con el Consejo Municipal, efectivamente entregaron 700 millones de pesos a la educación de la comuna de Temuco. Y eso significa que hay una gran preocupación por dignificar y por mejorar la calidad de la educación que le estamos entregando a los lactantes, los niños de jardín infantil, los jóvenes y adolescentes y adultos de nuestra comuna. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. Sí, históricamente uno de los liceos emblemáticos de Temuco ha sido el liceo Gabriela Mistral, pero por un tiempo pasó por una situación de escasez de matrícula, es decir, interés por ingresar a ese colegio. Se ha ido superando eso y una de las características, aparentemente, es que ese colegio ha recibido muchos estudiantes de familias extranjeras que se han vecindado a Cantemuco. Estoy equivocado, ¿no? ¿Directora? La verdad es que no solo el Gabriela Mistral tiene una cantidad importante de estudiantes que son extranjeros, sino que tenemos sobre 500 estudiantes y por lo tanto también nuestro desafío está puesto ahí. Yo creo que nosotros estamos felices de que las familias, cierto, que son inmigrantes puedan acceder a la educación municipal. Nos estamos preparando y, de hecho, el próximo año nos hemos autoimpuesto un desafío y que tiene que ver con monitores que nos puedan ayudar en todo lo que tiene que ver con la lengua para poder potenciarlo y eso lo queremos hacer a través del fortalecimiento de la educación, de los aprendizajes, para que exista una vinculación desde la integración, desde la inclusión. Directora, quizás es muy falta todavía, ¿no? Pero, ¿qué podemos adelantar para el próximo año? ¿Qué se viene? ¿Alguna novedad en lo relacionado a la educación? Bueno, hay varias novedades. Nosotros ya tenemos nuestro PADEM, que fue ingresado al Consejo Municipal. Hace un par de semanas, unas dos semanas atrás, tuvimos la presentación, cierto, y la discusión, el análisis, la reflexión de este Plan Estratégico Comunal de la Educación con el presidente de la comisión, Carlos Sepúlveda, y los concejales también que participan de esta comisión, el Colegio de Profesores y la Agrepap. Nosotros hemos trabajado con ellos en conjunto para buscar alternativas distintas y dentro de eso yo mencionaba, cierto, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad, con la parte deportiva. Queremos que la comuna de Temuco retome lo que significa, cierto, las competencias, todo el tema de la ciencia, la tecnología. De hecho, ahora en noviembre nosotros vamos a tener, voy a pasar un avisito, una feria robótica el 19 de noviembre en el Pablo Neruda. Queremos que hayan muchas actividades que sean muy entretenidas para que nuestros estudiantes aprendan de una manera distinta. Entonces, vamos a acercar la tecnología, el medio ambiente, la sustentabilidad, aulas en el bosque que estamos trabajando, que ya han ido establecimientos al Parque Pumalal, también nuestro parque, cierto, que se inauguró hace poco, el de la Cautín. También la inclusión, la diversidad, el tema de los inmigrantes, el tema de las necesidades educativas especiales, se va a inyectar y vamos a avanzar a más establecimientos con apoyo del PIE, Programa de Integración Escolar. Así que se vienen cosas muy entretenidas, muy buenas para la educación municipal y sobre todo que los espacios, los establecimientos, ya hemos avanzado en lo que es la calefacción. De hecho, estamos comprando además nuestro pellet y la leña para que nuestros estudiantes y nuestros funcionarios estén bien en el invierno. Directora, a ver, para cerrar, precisemos las fechas para que la gente también lo tenga claro y cuándo ya es el último plazo, ¿no?, para aquellas personas que todavía ahí no tienen una matrícula para su hijo. Bueno, el último plazo es enero, ya, que se va a hacer la matrícula acá en el Departamento de Educación, pero la invitación es a que finalicemos luego este proceso, que es importante que sus hijos estén matriculados, que sepan dónde van a ir, vamos a hacer una actividad guiada para que las familias puedan conocer los establecimientos del 24, la semana del 24 al 21 de diciembre, se va a abrir las puertas de los establecimientos a la comunidad para que conozcan, ¿cierto?, y vean dónde pueden estar. Vamos a hacer una feria también, una expo educativa, en donde cada establecimiento va a mostrar sus sellos en particular, eso lo vamos a hacer acá en la plaza, y hoy día acercarse a los distintos establecimientos a matricular desde las salas cuna hasta los TP y la educación de adultos. Miguel Ángel Carrillo. Bueno, Cristian, no me quedó claro, ¿aumentó o sigue disminuyendo la matrícula en el Liceo Gabriela Mistral? Directora, para precisar solamente, ¿aumentó o disminuyó la matrícula en el Liceo Gabriela Mistral? He aumentado la matrícula, he aumentado la matrícula en general, pero el desafío que tenemos es la asistencia. ¿La asistencia no hay...? No, no hay impacto del programa educativo, no hay avances de nuestros estudiantes, y eso nosotros, las familias en general, tenemos que estar muy conscientes de eso. ¿Quién es el mejor promotor de que el colegio, el jardín, o el liceo es entretenido? Es que nosotros tenemos ese desafío, nos hemos autoimpuesto el desafío de que nuestros estudiantes quieran ir a los establecimientos porque lo van a pasar bien y porque están aprendiendo. Liceo Gabriela Mistral